Estoy 100% seguro que tú ya te has encontrado más de alguna transmisión donde una persona según está regalando diamantes, traje veterano, armas evolutivas al máximo. Y es que sin mentirte, a mí me salen como 20 transmisiones de esta al día. Y sí, déjame decirte que todo esto se ve muy creíble, pero ¿cómo te quedaría si te digo que esto es una estafa? Free Fire se caracteriza porque cualquier creador de contenido o cualquier persona que abra sobre Free Fire, en los comentarios siempre va a haber una persona que te diga regálame el pase, oye bro regálame diamantes. Y esto no es nada nuevo, esto viene desde los tiempos del 2018-2019, donde en los videos y las publicaciones de Free Fire había los comentarios de oye regálame la máscara de calavera. Y ahí es donde entran las estafadoras y las personas que les gusta aprovecharse de estas personas. He visto varias transmisiones donde está un man transmitiendo según que va a dar una cuenta Sakura al que le envíe 5 galaxias. Cada galaxia cuesta 10 dólares, y estaba viendo la transmisión el día de ahora donde Chris mandó las 5 galaxias, ¿y qué pasó? Chris salió bloqueado, ahí Chris gastó 50 dólares, cuando esos 50 dólares los hubiera mejor invertido en su cuenta, que no recomiendo que le metan dinero al juego, pero si tú tienes la posibilidad, pues dale, es tu plata, y tú sabes cómo disfrutar y cómo gastar tu dinero. Pero ahora te voy a explicar el modo Super Andy de estos estafadores. Hay varias formas, pero la más común es esa, donde te piden una galaxia, entonces te ponen una meta de 5. También vi de que un jugador le dio los 5, y después dijo el men, no, son 6, necesito que mandes una más para poder darte la cuenta. Y cada que tú envíes una más, le vas subiendo más a la cantidad de galaxias que necesitas, y así te van sacando más y más dinero. La otra es que al mandar las 5 galaxias, sale bloqueado. Yo comenté en varios de estas transmisiones, esto es una estafa, muchachos, no caigan, y pues automáticamente sale bloqueado. Otra cosa también son los diamantes. Te dicen, envíame 5 rositas, envíame 10 rositas, y te voy a mandar 5 mil diamantes. Amigos, 5 mil diamantes tiene un costo de 50 dólares. ¿Tú crees que al pagar 10 rosas, que son 10 centavos, te van a mandar 50 dólares? O sea, ¿qué ganancia tienen ellos? No, entonces te voy a mostrar también cómo es que ellos hacen, porque sí, se mira muy creíble, y hasta sale tu nombre del ID, sale también que se ha hecho la recarga, pero el pago nunca se hace. Así es como lo hacen, aquí les voy a mostrar yo. Y bueno, miren, les voy a mostrar cómo es que hacen esto de los diamantes, que según se mira, como que sí los envían, pero no envían nada. Aquí está mi cuenta, verán que se llama cdmflucky23. Entonces, vamos aquí a PagoStore. Llegamos aquí a PagoStore, y aquí ponemos nuestro ID. Le damos en Iniciar Sesión. Importante, esto es, tiene que estar en la región de Colombia. Tiene que estar en la región de Colombia, y luego aquí van a seleccionar 5 mil diamantes. Ok, perfecto, 5 mil diamantes, y aquí está el truco. Tienen que seleccionar este que está acá, donde van a pagar con PSE, parece que se llama. Entonces le dan aquí en Comprar, y como podrán ver, acá dice Transferencia Bancaria. Le dan Proceder al Pago, y aquí es donde ellos seleccionan este, el PSE. Acá podrán ver, PSE. PSE, acá le damos en Confirmar Pago, y verán que me va a salir poner mi correo. Pongo este correo inventado, pues no sirve de nada, y le damos en Finalizar Compra. Aquí, cuando la página está cargando, automáticamente yo presiono que me voy para atrás, con el mouse inteligente, y ven que dice Pedido Realizado cuando no he pagado nada. A ver, vamos a mi cuenta, mis diamantes no llegaron. Tengo 103 diamantes, y obviamente ahí te va a decir que son, en 24 horas te va a llegar, pero es mentira, no te va a llegar nada, y la gente se queda esperando. En mi correo no llega nada, así es como la gente está estafando a los niños. Y no solo niños, hay gente grande, hay gente mayor, más que todo la gente mayor es la que dona. Y pues, nada más hago este video para que no caigan, gente. Bueno pues, mi consejo es que no caigan en este tipo de estafas, y la próxima vez que ustedes vean que alguien está haciendo esto, coméntenle, no caigan muchachos, esto es una estafa, o reporten la cuenta. Ya que esto lleva meses pasando, incluso años, y Garena nunca ha dado un comunicado oficial diciendo que no caigan en esto. Porque hasta los mismos moderadores han hablado de esto, pero mucha gente sigue cayendo. Y estoy haciendo esto para que no caigan, les vuelvo a repetir gente, esto es una estafa, porque he visto a muchos, a muchos, a muchos que están despreciando su dinero en estas estafas, cuando no les van a dar nada, o sea, de verdad. Tú no necesitas tener un traje de Sakura, tener un arma evolutiva, nada más busca amigos o quieres jugar en el juego, y diviértete. No hay necesidad de tener ropa buena en el juego, tampoco hay necesidad de recargar el juego, de verdad. Disfruta lo que tienes, agradece lo que tienes, y pues sigue disfrutando de Free Fire, aunque el juego, pues ahorita está mal, porque Garena no mejora nada. Pero de verdad, no caigan en estas estafas. Vaya, miren, aquí está este ejemplo. Esta cuenta tiene más de 1,300 suscriptores. Cuando la suscripción vale de 6 dólares, este compa se está llevando fácil unos 5 mil dólares de pura suscripción de puras estafas de jugadores de Free Fire. Así que, recapacita, men, abrí los ojos, esto es estafa.